¡Hola a todos! Hoy les traigo un videíto en el que voy a compartir con ustedes cómo es que personalicé el rinconcito donde grabo los videos para ustedes. Yo les estuve poniendo algunas foticos en Facebook y preguntándoles si querían ver el videíto y muchas de ustedes me respondieron que sí, así es que espero que les sea útil. Hace un tiempito yo había comprado en Walmart estos mueblecitos que aunque no son bonitos son muy útiles porque traen todas estas gavetas y además traen las rueditas abajo. Por lo tanto si te quieres mover de lugar lo puedes mover junto contigo sin problema, sobre todo para mí que filmo videos me es muy cómodo. Pero la verdad es que son un poco feos entonces decidí forrarlo. Para ello vamos a necesitar una tijera, yo voy a utilizar también esta pistolita para pegar la tela pero ustedes pueden usar hilo y aguja. Es una pistolita que tú conectas a la corriente y le vas poniendo por detrás estos bastoncitos que sería la cola y pues cuando se calienta ya esa cola pega muchas cosas, no solo tela. Después van a necesitar un pedazo de tela de su preferencia, yo escogí esta fantasía porque bueno ustedes saben que a mí me encanta el rosado y también me gusta mucho el animal print que es este tipo de fantasía así de animales. Bueno medí bien el mueble y recorté un pedazo de tela que cubriera todo el mueble, es decir la parte superior y los dos laterales. Y después medí la parte de atrás del mueble y recorté otro pedazo de tela con esa dimensión. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar los dos pedazos. Aparte de personalizar el mueblecito y que luzca más bonito y más femenino y todo eso, también lo hice porque siendo un plástico transparente se veía siempre el reguero dentro de la gaveta, ¿no? Es decir que se entreveía lo que había dentro del mueble y eso no me gustaba. Además porque yo todo esto lo tengo montado en la sala, en la sala es donde yo les hago los videitos a ustedes y la verdad es que este rinconcito, esta esquinita estaba bastante antiestética. Así de esta forma le di un poco de uniformidad y un toquecito de estilo. Seguí, tomé otro pedazo de tela para forrar la parte del frente de las gavetas, para darle un poco más de movimiento y para que no fuera todo lo mismo. Y les quedaría algo así. Bueno y ya después me fui embullando y seguí forrando cosas. Forré otro mueblecito más, le puse un cojincito a la silla donde me siento, forré también el cesto de los papeles que lo tengo aquí a mano, déjenme cogérselo para que lo vean. ¿Ven? Es decir que ahora todo está a tema. Aquí les dejo algunas foticos del resultado final y yo creo que sí, que mi rinconcito mejoró. Y otra idea que les puede ser útil a la hora de organizar sus maquillajes es por ejemplo este tipo de organizador que lo encontré en Amazon. Y es súper, súper, súper cómodo porque miren, teniendo los huequitos estos cuadrados pues entran todos los labiales, sean los redondos, que los cuadraditos, que incluso estos de slip que son ovalados. Y de paso también puse las máscaras de pestañas, los lip gloss también caben, estos de L'Oreal, algunos correctores como este, el gel para cejas. Incluso puse los delineadores de NYX, estos que son con glitter y caben dos en uno, en un mismo huequito. En fin, que cabe todo. Y trae 60 huequitos. Lo que sí tiene este organizador es que como ven, esta primera fila sobresale. No está en el mismo plano de las demás y entonces cuando lo pones encima de la mesa, es decir, en una superficie plana, él va a quedar inclinado. Pero eso para mí es un pro porque me gusta que quede inclinado, veo mejor todos los labiales. Pero de todas formas, si uno lo quiere tener plano, basta apoyarlo en la esquina de la mesa, ven. Otro organizador que también compré en Amazon es este de aquí, que también me gusta mucho porque trae para poner las brochas. Déjenme dar la vuelta para que lo vean mejor. Aquí yo pongo los gel, delineadores. Trae para poner lápices, bueno, lo que ustedes quieran. Aquí pueden poner también más labiales, es decir, trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho del lado acá y ocho del lado allá, tiene para 16 labiales. Yo aquí tengo puestos los blush, los rubores, otras sombritas, estas de L'Oréal que me encantan. Bueno, ya, así es como he organizado mi rinconcito. ¿Qué más? ¿Qué más? Los invito a pasar a visitarme en Facebook, que allí yo siempre estoy conversando con ustedes diariamente y me encanta. Si te gustó el videíto, dale like, así yo lo sé y les podría hacer más videíto de do it yourself. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!